Tipos de órdenes. Este es un tema que si tú eres inversionista o quieres serlo, te va a servir mucho en todo tu camino. Este es un tema intermedio que ya he tocado en algunos otros videos, pero me lo han pedido mucho. Hay muchas dudas y entonces quiero explicarte a mucho detalle cómo funciona esta caja de órdenes y sobre todo los diferentes tipos de órdenes para comprar y vender acciones. Y este tema es muy relevante por estos datos que te quiero mostrar por si tú aún no eres inversionista. Pues fíjate cómo han cambiado los números. Estamos viendo aquí el número de contratos que tienen las casas de bolsa. ¿Y qué podemos ver? Que en septiembre del 2020 había 689 mil personas que tenían un contrato de inversión en una casa de bolsa. Y ahora a septiembre 2021 hablamos de casi 2.4 millones. Y aquí ordené de mayor a menor las casas de bolsa que más usuarios tienen. Y fíjense aquí, GBM tiene, acapara prácticamente el mercado, más de 2 millones de los 2.3 millones que hay. Luego sigue Actinver, luego sigue Cuspid, luego sigue Vector y así tenemos aquí a las 35 casas de bolsa que están autorizadas y reguladas. Esta es una de las razones por la cual yo y también varios creadores hablamos mucho de GBM. Y me oye por qué siempre hablan casi de la misma, porque es la que tiene más popularidad, más usuarios tienen esta casa de bolsa. Y claro, luego les voy a traer algunos comparativos, ventajas, desventajas de otra, vamos a testearlo. Pero por ejemplo, pues vemos que algunas tienen 100, 500, 1000 usuarios y por eso quiero explicarles en particular de estas. Y entrando en materia, cuando uno ya tiene su contrato en la casa de bolsa, pues tiene muchas funcionalidades que también ya tengo algunos tutoriales completos. Pero aquí me quiero focalizar dónde vamos a comprar y dónde vamos a vender. Pues simplemente en esta caja que tenemos aquí en pantalla. Y específico donde hay muchas dudas es en esta parte, tipos de órdenes. Y cuando uno ya empieza a navegar y empieza ahí a mover las diferentes opciones, en línea, activa, limitada, stop loss, vemos varias opciones. Bueno, de eso se trata este video. Y por cierto, si tú aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas porque cada semana estamos subiendo material nuevo relacionado al mundo de inversiones que estoy seguro que te va a ser útil. Así es que pásale sin compromiso, te invito a suscribirte. Tipos de órdenes. ¿Cómo ser un usuario más experimentado en casas de bolsa? Seguramente ya sabes que existen diferentes estrategias en GBM. Una se llama Smart Cash, donde básicamente tú inviertes el dinero y te pagan una tasa fija, en este momento el 5%. Segundo, una que se llama Wealth Management, donde ellos administran un portafolio por ti. Y tercero, las estrategias de trading, donde tú directamente tienes que dar órdenes para comprar y vender acciones o ETFs. Y bueno, aquí estamos viendo en pantalla un poco de esta estrategia de trading que te comentaba. Nos da acceso a acciones nacionales e internacionales. Puedes comprarnos solamente acciones desde estas estrategias de trading, también ETFs, fibras que ya las hemos comentado en otros videos. Y bueno, hoy me quiero centrar en estas seis órdenes para empezar. Y este tipo de órdenes, para ponerlo en un término más claro, sería el equivalente a cómo quieres hacer tu pedido. Dado que estamos hablando de instrumentos financieros, de valores, es un tema delicado, tenemos que ser precisos en qué quieres comprar, cuánto, cómo, bajo qué circunstancias, a qué precio. Y eso es lo que vamos a capturar en nuestra caja de órdenes. Vamos a empezar con órdenes a mercado. Justo cuando ya tienes tu contrato de casa de bolsa, vas a tener esta caja donde primero tenemos que seleccionar el nombre de alguna acción, de algún ETF, de algún instrumento que quieras comprar. En este ejemplo seleccioné el caso de Apple. En este momento, ahí estamos viendo el precio de $3,692 al momento de que grabé el video. Y tuvo una ligera variación comparado con el día anterior de menos 0.17%. Acuérdate que las acciones van cambiando de valor. ¿Y qué pasa cuando seleccionamos esta orden en línea o en mercado? Solamente nos va a pedir otros dos datos adicionales. ¿Cuántos títulos queremos comprar? Alguien puede decir, oye, yo quiero comprar dos títulos de Apple porque esos quiero o esos me alcanzan. Y la duración es algo muy sencillo. ¿Por cuántos días quieres que esté vigente tu orden? Al final esto se trata de encontrar compradores y vendedores. Esa es de las principales chambas de la casa de bolsa. Empatar personas que quieren comprar, en este ejemplo, dos acciones de Apple, con alguien que quiera vender dos acciones de Apple. ¿Por cuántos días quieres que la casa de bolsa te ayude a encontrar ese vendedor? Y seguramente te estás preguntando, si puse esta orden, ¿entonces se va a ejecutar al precio que aparecía ahí? No necesariamente. Este es el precio último del mercado. Este se va actualizando. Pero lo que sí le estás instruyendo a la casa de bolsa es formarte de manera prioritaria. Que quieres una orden competitiva. Y lo que va a hacer la casa de bolsa es empatar las órdenes más competitivas de compra, las más competitivas de venta. Y si es a mercados prácticamente es que quieres formarte hasta arriba. Y como está la oferta y la demanda, ir a ese precio. La desventaja es que pierdes el control del precio exacto. Aquí no puedes decidir exactamente a qué valor la vas a comprar. Pero algo que se premia aquí es la inmediatez. Oye, a mí me urge comprar esta acción. Lanzo una estrategia a mercado. Entonces quiero ir bajo las condiciones ahorita de oferta y demanda y que me ayuden a empatar con el mejor vendedor disponible. Algo que es bien importante que quede claro es que las casas de bolsa van formando por prioridad las órdenes más competitivas. Como lo he comentado, si un inversionista quiere comprar Apple en 3000 y otro lo quiere comprar en 2900, por poner un ejemplo, el que lo quiere comprar en 3000 tiene prioridad. Y entonces, si alguien del otro lado busca una orden a mercado, pero de venta, y la mejor es la de 3000 de compra, entonces esta es la que se va a ejecutar y no la de los 2900. Ahora quiero que pasemos a órdenes limitadas y creo que con esta va a quedar mucho más claro por si aún quedan dudas con la diferencia mercado. Esta delimitada es de las que más me gusta y va a quedar mucho más claro. Si yo aquí cambio de mercado a limitada, me va a preguntar los títulos, el precio y la duración. Si te das cuenta, aquí lo que se está agregando es la variable del precio. Y aquí está una de las grandes diferencias. Vamos a controlar el precio máximo al que estamos dispuestos a pagar para comprar y en el caso de una venta, el precio mínimo al que estamos dispuestos a vender. Otro dato bastante interesante es que aquí nos van a dar el precio más competitivo de otros inversionistas. Por ejemplo, aquí estoy viendo que la postura de mercado del que quiere comprar, el mejor, tiene 30 títulos a 52.91, esa es su postura. Y del que quiere vender, aquí estamos viendo que quiere vender una cantidad mucho más elevada de títulos en un precio mayor de 52.98. Ojo, ahorita cambié de instrumento, ya no estamos hablando de Apple, estamos hablando de otro que es un track, NAFTA, que replica el comportamiento de las 35 empresas más grandes que cotizan en la bolsa mexicana. La gran ventaja de esta, y por eso me gusta mucho, es porque tenemos más control sobre el precio de entrada y de salida. En la de mercado es, voy con una oferta competitiva dependiendo de la oferta y la demanda. Y aquí, para los que les gusta hacer más análisis, tener más controles, aparte que el mercado puede tener algunos movimientos un poco más erráticos en las condiciones de mercado, aquí tenemos más control del precio. Desventaja, dado que tú pones tu precio, no es seguro que se ejecute. Digo, tampoco una de mercado, aunque hay mucho más probabilidad, en una limitada va a depender que alguien quiera venderte también ese precio y las condiciones se den, y entonces esa sería la desventaja. Se pueden tardar más o puede ser un poco más difícil que se ejecute. Por cierto, apréndete este número, 5%. ¿Por qué te digo este número? 5% es un control que tiene justamente estos sistemas de qué tan arriba o qué tan abajo tú puedes poner tu orden limitada. Por ejemplo, retomando el caso de Apple, si alguien dijera, yo la quiero comprar en 50 pesos, y ahorita el instrumento cuesta más de 3 mil, ni siquiera te va a dejar que tú pongas tu postura de orden. Tienes que ver cuál es el precio que está ahorita de mercado, y si puedes jugar, hasta un 5% por debajo en el caso de la compra. Espero que vayamos bien. Ponle manita arriba si crees que vamos bien en el aprendizaje. Ahora vamos con algo bien importante. Alto, stop. Justo es el nombre de la próxima orden que vamos a ver. Las órdenes stop. Este creo que vale la pena que te lo explique con un ejemplo. Aquí estamos viendo un caso de un ETF, un instrumento que replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y bueno, ya sabemos que es volátil y va cambiando el precio en el tiempo. Y vamos a suponer que bien has aprendido que cuando está barato hay que comprar, y vamos a suponer que compraste este instrumento en un valor de 390. Esto está en dólares, pero tú lo compras en pesos. Y entonces compraste en 390. Después este ETF comenzó a subir. 395, 400, 405, 408, 410. Y entonces en tu portal de casa de bolsa empiezas a ver esa apreciación, que hay una plusvalía y ahí te la van a dar en porcentaje. Y entonces tú dices, bien, hice una compra y ya se empieza a ver resultados, aunque aún no has capturado las ganancias, porque para eso la tienes que vender, para ya pasar de una apreciación y que se capturen verdaderamente las ganancias. Y entonces suponemos que sigues analizando y empiezas a ver algunas noticias, algunas señales que te dan una pista que la acción o el ETF puede comenzar una tendencia a la baja. Pero tú a lo mejor no estás seguro, crees que también puede continuar esa tendencia que ya llevaba al alza. Y entonces una orden stop te puede ayudar en estos casos. Y aquí retomando nuestro ejemplo, lo que estamos haciendo es poner una orden que en el caso de que llegara a bajar hasta un determinado precio que tú vas a poner en la orden, se ejecute una orden de venta. En este ejemplo se pone una orden stop en 400 y entonces como efectivamente hubo esta baja, se ejecuta esta orden stop y se vendió, vamos a poner el ejemplo en 397. Para que quede más claro, si hubiera continuado la tendencia al alza, no se hubiera ejecutado. Seguía en 412, 415 y así al alza. Pero en este caso como fue a la baja, cuando tocó los 400 se empieza a ejecutar esta orden y que hace en este caso la casa de bolsa, trata de buscar entonces si tú le estás vendiendo a un comprador. No se va a ejecutar exactamente al precio que pusimos a los 400. En este ejemplo veíamos 397 porque pues no es una garantía que se vaya ese precio, más bien se va como si fuera una orden a mercado a buscar la más competitiva de salida para que tú puedas vender. La ventaja es clara. Si tenemos un mercado a la baja, te puede ayudar a cortar posibles minusvalías que se podrían llegar a convertir en pérdidas. ¿Cuál sería también la desventaja? Que tienes que tener muchos controles. Por ejemplo, a propósito, usé este caso donde fue una baja temporal que activó justo este stop, pero pocos días después hubo un crecimiento nuevamente. Recuerda que los mercados son volátiles y que bueno, pueden activar tus órdenes stop. Y por ejemplo, alguien que ya tenga una acción, un ETF que ha acumulado una apreciación interesante, le sirve como una especie de seguro poner esta orden stop. En el caso de que llegara a caer por condiciones de mercado, una noticia muy específica para que no se borre esa ganancia acumulada, pueden servir este tipo de órdenes. Ahora, hay dos que se parecen mucho. Hasta en el mismo nombre te vas a dar cuenta. Stop en línea y stop limitada. Para que quede clara la diferencia entre ambas, la que acabamos de ver se llama stop en línea. Y aquí estamos viendo el caso de la acción de Procter & Gamble. Vamos a suponer que en este momento en el mercado está en $3,381. Y tú decides poner un precio stop de $3,200. Si comienza a bajar y toca los $3,200, entonces esta orden empieza a buscar, y ya la tienes, empieza a buscar un comprador para que sea tu salida. Recuerda, no se garantiza el $3,200, al amor sigue cayendo y se vende en $2,800, por poner un ejemplo. Y bueno, este es el tablero de la que ahorita hablamos, stop en línea. Cuando tú lo cambias a stop limitado, se parece mucho. También ponemos el nombre de la acción, los títulos, el precio stop, pero también nos pide un precio límite. Vamos a tener que poner dos precios en este ejemplo, $3,250 y $3,100, como lo estás viendo en pantalla. ¿Cuál es la diferencia? Esta es, digamos, una combinación entre la orden stop que ya te platiqué y también la orden limitada que veíamos hace unos momentos. El precio stop es en qué momento quieres que te ayuden en el caso de una venta, en qué momento activas las alarmas para que se intente ejecutar la venta. Pero también le pones un límite. En este caso, si llegara a caer mucho por alguna condición específica del mercado o de la empresa, que esté sucediendo algo importante que haga que caiga el valor, ¿hasta qué límite? Oye, si ya cae mucho, a lo mejor dices, ya no me quiero deshacer de ella tan barata, porque a lo mejor ya me borra mucho mis ganancias. Entonces, pones un rango. El rango que quieres que se ejecute y se intente vender, pero limitado mínimo a este precio de venta. Y ahora hay una todavía mucho más interesante que también es parte de la familia de las órdenes stop. Creo que a estas alturas habrá quien dice, oye, pues qué complicado andar poniendo precios stop y andarme metiendo a moverlos. Oye, ahora ya creció más la acción. Tengo que poner otro precio stop diferente. Si tú no estás tan metido, porque a lo mejor no te dedicas a esto, no te da el tiempo, por cualquier razón, pero quieres tener estos controles stop, puedes usar la versión que se llama trailing stop. Y fíjate qué chulada. Aquí no nos van a pedir un precio stop. Lo que nos van a pedir es un porcentaje. Por ejemplo, viendo este mismo caso de Procter & Gamble, le ponemos un porcentaje de el 5%. Dicho de forma simple, lo que haces, en lugar de buscar un precio, es una caída porcentual. Si la acción continúa subiendo y entonces tú no quieres estar moviendo las órdenes stop, tal cual continúa subiendo la acción con su cierta volatilidad, pero pones este margen de porcentaje de forma defensiva y si llega a caer, en este ejemplo, un día 5% más, ahí se ejecutaría la búsqueda para encontrar un comprador y que sea tu salida. Y bueno, vamos a cerrar, aunque todavía nos falten y podremos hacer un segundo video si este te gusta, házmelo saber en los comentarios, donde también tienes que poner dos precios. En el español sería una cancela a otra, one cancel another. Siguiendo con nuestro ejemplo, si el precio ahorita de mercado de una acción es de $3,381, pero tienes incertidumbre, crees que puede continuar el rally al alza, pero también tienes incertidumbre que vaya a la baja por algunas noticias que has leído, entonces puedes poner dos, $3,500, en caso de que llegue a ese precio, que se intente vender a un precio alcista o si se materializa a la baja, en $3,100 en este ejemplo, para que se corten ahí las pérdidas potenciales mayores. Algunas órdenes te van a pedir un lote. Lote, no el lote. ¿Qué quiere decir esto? Hay un término que se llama lote que hace referencia a 100 acciones. Si no mal recuerdo, mi examen de la MIP son 100 acciones cuando la acción vale menos de $200 pesos, pero si vale más de $200, son 5 acciones. No todas te piden tener este volumen o querer comprar este volumen. La limitada no, la stop en línea no, pero te menciono esto por si algunas no te lo permite. Puede que sea por el número de acciones que estás intentando comprar o vender y ya sabes este número de el lote. Que por cierto, si tú acabas de abrir tu contrato o apenas lo vas a abrir, una vez que lo haces, te vas a la sección que aquí dice Recompensas y luego aquí a Obten tu primera acción y ahí justamente te va a pedir un código. Si tú ingresas este que estás viendo aquí en pantalla, que es el Lago Código y le das en Canjear Código, vas a tener de regalo de parte de GBM una acción. Claro, hay que seguir los términos y condiciones que ahí encuentras en la página. Y claro, y de forma transparente, ahí están los términos para que tú te puedas ganar una acción. De hecho, también si lo haces, yo también me gano una. Ya sabes que esto es transparente, pero yo el video lo hago genuino, no por esto que es simbólico, sino para que genuinamente aprendas para empoderarte con información. Pero bueno, así también es un ganar ganar para todos. Y aquí te voy a dejar otros videos interesantes para que continúes con tu aprendizaje. Vienen muchos videos financieros este año, vienen videos de ETFs, de fibras, de portafolio, de cripto. Hay mucha información interesante y te invito a que le des like, suscribir y actives la campanita para que estés al tanto de los videos financieros que vamos a subir cada semana. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.